Hace algún tiempo lo dijimos, las aguas del oriente estaban revueltas, el occidente, también sus aguas estaban revueltas. En El Salvador, una roca grande cayó y consumió todo lo que había destruido ese hermoso y lindo país. Unos dieron sus respuestas y otros también dieron las de ellas, sus propias respuestas. Ahora les recordamos que en Apocalipsis 16.12 nos habla de los reyes del oriente. También sabemos que existe el occidente, existe el oriente, también existe el occidente. El occidente es el continente en el que vivimos. La roca que cayó es la gobernatura, la administración Bukele. ¿En dónde cayó? En el centro de Centroamérica, en El Salvador. Hoy por hoy, El Salvador se está convirtiendo en un país de nuevo mundo, primer mundo, gran reinado y gran poder. Pocos lo entendieron. Incluso yo dije, aparte ese señor presidente. Porque Dios quiere tratar con oriente y occidente. Pocos lo entendieron. Yo sé que al final de este video, empezarás a buscar mis videos y encontrarás donde yo lo dije. Y no es por engrandecer el canal. Lo dijimos y lo sostenemos. Hoy por hoy, El Salvador se está convirtiendo en una de las grandes competencias globales e internacionales. Panamá lo sigue, pero El Salvador es el salvador del mundo. Muy pronto, te sorprenderás y se sorprenderá el mundo que El Salvador tendrá su propia sede de la Bolsa de Valores. En inglés, The World Trade Center. Si tú estás viendo este video, es porque tú lo decidiste. Suscríbete, compártelo y hácelo llevar a tus amigos y a tus familiares, incluso alrededor del mundo. El Salvador se convierte en la primer sede internacional de Bolsa de Valores de Países Unidos alrededor del mundo. Si eres salvadoreño, siéntete orgulloso y siéntete muy complacido de pertenecer a un país glorioso, grande y poderoso. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y seguiremos hablando sobre estos temas. Muy pronto, las noticias lo dirán.